San Martín de la Virgen de Moncayo suena estos días a saxofón y es que una treintena de personas participan en un curso de verano que se celebra hasta el domingo con alumnos que van desde los 10 a los 50 años de edad de niveles elemental y cursos de enseñanza profesional. Es un curso intensivo con hasta 10 horas de clase diarias. Tenemos dividido el curso como en tres secciones grandes, una sería las clases individuales planteadas por la mañana, que sería aproximadamente de 9 a 2, en las cuales divididos en diferentes grupos por niveles van pasando por lo que son los diferentes profesores y luego por otro lado por las tardes organizamos lo que es las clases colectivas en las cuales también, evidentemente agrupados por niveles, pues realizamos las clases de música de cámara, en las cuales utilizamos un repertorio que vamos trabajando a lo largo de la semana con los alumnos. Finalmente hay una agrupación grande que es la orquesta de saxofones en la cual están todos los alumnos del curso tocando juntos, una obra que hemos ido seleccionando previamente. Todas las noches realizan veladas con pequeñas actuaciones a cargo de los profesores y alumnos. Participan estudiantes de todo tipo de niveles llegados de toda la geografía aragonesa, divididos en grupos que reciben clases individuales y colectivas. Que está pues destinado principalmente pues a alumnos de todo tipo de niveles y más o menos pues bueno un poco abarcando lo que es la comunidad autónoma de Aragón. Tenemos pues edades muy variopintas desde chavalitos de 10 años como los que están en este momento están conmigo a día de hoy y hasta personas también adultas de aproximadamente 50. Niveles pues este año hemos abarcado niveles elemental y cursos intermedios de enseñanza profesional. Sobre todo pues bueno los hemos dividido en varios grupos los cuales van pasando por los cuatro profesores que estamos dentro del curso. O sea alumnos de diferentes puntos de la geografía tanto de Aragonesa como de fuera se relacionen desde un punto de vista musical y en este caso pues siendo especialistas del saxofón pues relacionados con el mundo del saxofón. Ese es uno de los grandes estandartes del curso. El jazz también tiene cabida en el curso con un concierto que ofrecerán el sábado. Dentro del curso sí que estamos divididos los profesores en dos estilos. Uno digamos el el repertorio clásico del instrumento y por otro lado el repertorio digamos más de improvisación más dedicado al mundo del jazz que serían otros dos profesores los que de los mismos que estamos los que realizaríamos la actividad. La elección de San Martín como sede de este curso no es casual. La localidad tiene una larga trayectoria en el ámbito de la música con una banda centenaria y varias agrupaciones de diferentes estilos. Desde la concejalía de cultura de aquí de la localidad pues hemos tenido un apoyo o sea en el momento que les hicimos la propuesta tuvimos un apoyo por parte de la institución del ayuntamiento en cuanto a la realización de la actividad cediéndonos pues lo que son todas las instalaciones prácticamente del pueblo. Durante una semana pues se queda el pueblo totalmente invadido de gente pues que no es ajena a la localidad y pues buscando un poco el revitalizar también lo que son las pequeñas localidades del entorno ¿no? O sea de lo que es la propia comunidad. En este caso hemos elegido San Martín pues por lo que he comentado antes por lo reducido y el poco peligro evidentemente pues la proximidad al Moncayo como paraje natural y luego por otro lado pues la el apoyo institucional que tuvimos por por esto por parte del ayuntamiento. El curso organizado por la asociación Cuarteto Nobis 2.1 finalizará el domingo con el concierto fin de curso con todos los alumnos poniendo en práctica lo aprendido durante estos días. La cita en el salón multiusos a las 11 y media. La cita en el salón multiusos a las 11 y media.